Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Bueno, vamos a jugar unas partidas. Será la primera partida de la temporada. En la anterior temporada terminé en el top 98, 97 por ahí. Ya no puedo subir porque mi celular está roto. Y no puedo ver la torre de la derecha. Así que se me complica demasiado. Pero vamos a jugar un par de partidas. A ver, este es GAF. Ese es Argentina. Enviemos al tanque ligero. Y veamos que tiene. Me envía un tigre. Bueno, los tigres siempre, pero siempre se me complica demasiado defender. Bueno, queda de otra. Me va a tener que hacer daño nomás el tigre porque no puedo. No sé por qué, pero nunca puedo defender bien un tigre. A ver, que no retroceda, por favor. Acá venlo, acá venlo ahí nomás. Que no retroceda. Perfecto, perfecto. Me gustó eso. Bueno, sí, recibí mucho daño, pero bueno. Yo nunca puedo contra un tigre. No sé por qué. Ya no sé, la verdad. No sé por qué últimamente me está costando mucho un tigre. Bueno, acá activamos ola de sangre y acá hacemos mucho daño. Sí, es torre. Esto es torre. Así que en primera partida creo que voy a ganar. A menos que tenga ofensiva total. A ver, enviamos para los antitanque. Enviamos al tanque ligero. Me envío un lanzallama que no me interesa mucho. Y voy a necesitar una maestralladora acá. No, no, no. Está bien, está bien. Zafa, 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 zafa. No sé por qué, pero pienso que es novato. Estamos en 3.900 medallas. Así que no, no tiene que ver novato acá. Sinceramente no tiene que ver novato. Pero bueno. Ahí está, ofensiva total. Por fin, por fin. A ver si puedo defender bien. Una torre capaz que pierda. Ya me hice buena partida como si yo hubiera ganado. Aunque también puede ser. Puede ser que también haya ganado. Es una posibilidad también. A ver, acá ven el Panther primero. Sus otros tanques están muy lejos, la verdad. Me envío un lanzallama que no me interesa. Epa, es re mal, re mal lo hice acá. Ahora el tigre me va a joder acá. Este tigre me va a joder bastante. Vamos a la torre principal ya. Esto es GG ya. GG, amigo, GG. Le digamos buena partida. No, sí, buena partida. A ver, con ofensiva total no puede ganar, la verdad. A ver, vamos con la siguiente partida. Bueno, primera partida de la temporada ganada. Y bueno, tengo que admitir lo que... Tengo que admitir que esperaba algo de Tremotion, la verdad. Esperaba que nos sorprendiera con una actualización al menos, pero nada, la verdad. Nada de nada. Re mal Tremotion, ¿no? Pero re mal Tremotion, la verdad. Cómo me decepcionó. A ver, a ver. Se llama Asesino. Bueno, espero que no venga con el mazo. Este mazo tanque pesado, pero que retrocede. Epale, miralo, miralo, miralo. Bueno, acá ven al mar de tres. Me sorprendió más tarde. Miralo, miralo, miralo. Está agresivo, está viniendo, che. Agresivo, agresivo. Y no, se me está lagueando. Acá me envió un Panzer III. Perfecto, perfecto, perfecto. No me quejo, no me quejo. Ola de sangre. De 10, de 10. Acábalo. De 10, de 10, de tu torre. No, 630, no te distraigas. Y se me laguea. Bueno, se distrajo. Vamos, 630. No puede ser que me esté lagueando. Bueno, 630 perdió. Perdió, perdió. Me decepcionó. Podría haber ganado, pero bueno. Mala suerte. Sí, se me está lagueando, che. Acá sus tropas van a ser vencidas. Son muchos de cluta acá. O eso creo. Bueno. Zafa, zafa. Enviamos al T70 y lo acaba. Uno, dos golpes. Enviamos un lanzallamas. Ahora necesito protegerme de sus paracaidistas, mamá. El único temor que tengo son sus paracaidistas, mamá. Aquí vemos ola de sangre. Sí, ahora un edificio para los paracaidistas ya, porque me van a ir puro paracaidista ahora. El mal estreno me bajó de un poquito. Necesito el T70, si o si. A ver, necesito protegerme de sus paracaidistas, yo sí. No, no quiero halagar la partida, porque no puedo ver el lado derecho. O sea, el lado derecho no puedo verlo nada. Vamos, el T30 golpea. Perfecto, perfecto. Parece que se la guió el T30. No sé si era mi imaginación o no sé. O sea, se quedó mirando al... Al obus. Al obus autopropulsado. Y no disparaba. A ver, a ver, esto es GG, amigo, GG. Bueno, segunda partida ganada. A menos que el paracaidista me haga algo de daño, pero no creo, la verdad. Perfecto, perfecto, perfecto. Segunda partida ganada. Lamentablemente no puedo ver la torre derecha. Porque tengo muy malo... O sea, el celular está roto. Y no puedo ver esa parte. Así que siempre voy por la torre izquierda. Vamos con la última partida. Última partida. Está muy fácil, che. O sea, cuando te baja la temporada está a 3900. Y bueno, obvio que está fácil. A ver, coloquemos dos edificios. Este va a venir con un flaco 88. Y con un ingeniero, posiblemente ingeniero. Aunque no usan mucho los ingenieros. Bueno, los pioneros. Me envía... Me envía... Ahí está el flaco 88. Vamos. Vamos, vamos, lanzallamas. Acaba el flaco 88. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. De 10 a 10. Me gusta, me gusta esto. Me gusta, me gusta. A ver, el rival... Tiene un Panzer IV. Y bueno, ahora esperemos. Esperemos un toque nomás. A ver qué hace el rival. Bueno, tiene que hacerse cacer o tanques. Si está muy lejos, yo no puedo combatir en la mitad del campo. Mi mazo no está para eso. Mi mazo es defensivo. Y aprovecha cualquier abertura nomás. Si. Es defensivo. Y luego ataco. Defensivo y ataco. Así de mi mazo. A ver, no quiero usar ametrallamiento. Acá ven a ese tanque. Si. De 10. Me gustó, me gustó, me gustó. Ahora sí, vamos con... Ola de sangre. No tiene edificio. Hasta donde yo sé, no tiene edificio. Así que mi lanzallamas. Perfecto. Reparaciones de emergencia. Eso me bajó de bastante ahora. Epale, esa bestia. No, no me gusta esa bestia. O sea, no es tan difícil, pero sí molesta un poco, la verdad. Sí molesta algo. A ver, a ver, a ver, veamos qué tiene el rival. Me va a venir con un flaco 88. Cuando este tanque esté cerquita. Sí, me va a venir con un flaco 88. No, no puedo hacer nada acá. O está esperando que yo use mi lanzallamas, no sé, la verdad. Chale, no sé por qué me está poniendo nervioso este chico. ¡Epa, le... Míralo, 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 míralo. Ahora sí, lanzallamas. ¡Oh, de 10 lanzallamas! Esplota lanzallamas. ¡Ejale! ¡Re piola lanzallamas! No, el chico no puede hacer nada, la verdad. Estoy poniendo a punto de comandancia, pero no me interesa, la verdad. Lo tengo re dominado. Vamos con el lanzallamas. Y esto es torre. No, no es torre, porque... ¿Quién es para recuperarse este chico? No, no es torre. Ve, tiene para recuperarse. ¡Ah, y... Ametallamiento. Torre, gané. Bien jugado, bien jugado. A ver, una partida más. O juguemos hasta que pierda una partida. Estoy en 3.900... Bueno, 3.900 medallas. Bueno, el video va a ser largo, se me hace. Hasta que pierda una partida, no nos retiramos. A ver, a ver. Dígate. Bueno, el día de... Tengo una metralladora, así que... Todo piola. Aunque si me viene con... Con el alligator, sí. Pierro, la verdad. Porque no sé qué tiene ese mazo. Con el alligator, no sé qué tiene, la verdad, el alligator. Épale. Épale. Agresivo viene el chico, agresivo, agresivo. Bueno, y tengo que ocupar otro atitanque, porque no... Me sorprendió que venga muy agresivo, la verdad. Tiene dos disparos más. Uno y otro disparo. Baja, con un disparo nomás. Bueno, perfecto, perfecto. Creo que esto puedo ganar. El día de ese me complicó un poco. Pero no creo que sea tan difícil. A ver, una más. 630, por favor. P10, me gustó 630. Ahora una metralladora. Y no sé por qué pienso que me va a complicar este J-Wheels. No quiero usar mi tanque. A ver, él va a tirar su día D. Bueno, su día D va a venir cuando su tanque se acerque. No, no, va a venir su día D. Día D, preparémonos. Perfecto, perfecto día D. No, me puede, me puede ganar, la verdad. Me puede ganar. Ametallamiento. Ay, no sé por qué. No, 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 no. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Perdió a torre, amigo. Perdió a torre. Perdió a torre. No pasa nada, no pasa nada. No es difícil ganar el día D. Pero me pone nervioso unas cosas. Ah, aún puedo, aún puedo, aún puedo, aún puedo. Tengo que combatir. No, 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 sé si puedo. Va. No, 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 ya puede, la verdad no, ya puede. Ya me puse nervioso, ya lleno. Ya queda poco tiempo, ya. Y su torre tiene mucha vida. Bueno, GG, amigo, me ganó. No es difícil, la verdad. O sea, con el ametrallamiento, digo, con el ametrallador es relativamente fácil. Pero no sé qué me pasa, la verdad. No, el lanzallado no va a llegar nunca, sí. Vamos, ametrallamiento, ametrallamiento. Vamos, una más. No, no se puede, ya no se puede. Bueno. Me ganó, me ganó. GG. Bueno, ahora sí cerramos el video. Bueno, nos vemos, amigos, y chau. Vamos, vamos. No.